estábamos grabando un vídeo como es de costumbre y nos percatamos que esa bloque también ustedes en pantalla comenzó a nadar de lado es bastante extraño bien amigos está completamente de ladito no sé qué esté pasando ya checamos la temperatura y está bastante bien no sé si sea un ritual de apareamiento pero bueno amigos está completamente acostada me acerco y mejora su nado ya vieron comienza a tornarse más vertical y no sé si debe de preocuparme o no tiene bueno hace hace 8 días hice un cambio de agua creo que ahorita volverá a hacer el cambio de agua que siempre toca cada 8 días pero vean amigos no había visto el comportamiento con algunos de mis discos de esta manera y cuando es un cortejo pues tienen que haber dos parejas en este caso nada más hay una que es ésta no veo quién es el macho tiene una buena respiración si se mira un poquito oscurita las alas las tiene buenas aletas las tiene no replegadas las tiene bastante bien pero creo que cuando se acerca el naranja es cuando se torna de ladito no se mira las aletas lastimadas no se mira que estuviera estresada pueden ver que tiene un buen color no sé no sé qué hacer nunca me había pasado esto con este disco voy a ofrecer un poco de papilla hoy es domingo regularmente los domingos no les doy nada de comer porque los mantengo en ayunas pero voy a alejarme para que vuelvan a ver cómo es el comportamiento que necesita blue está nadando de una forma muy rara puede ser una vista lateral para que tengan un panorama más ya vieron voy a agacharme voy a esperar a que que tenga el mismo comportamiento nunca había pasado con ninguno de los discos aquí podemos ver en esta toma que las aletas están abiertas pero no sé qué esté pasando con esta blue con el comento estábamos grabando un vídeo y comenzó a retornarse con este comportamiento algo raro me vieron como nada totalmente heladito y es raro se acuerdan que se puede entrar pues bien como de costumbre voy a ofrecerles un poco de papilla y a ver cómo reacciona bien comportamiento bien sí come muy bien ahí está está con todos comiendo la patilla y evan vieron amigos entonces no entiendo por qué tuvo ese comportamiento como les comento hoy es domingo hoy les toca su cambio de agua así que pues sí sí o si no sea por algún parámetro que esté disparado en el acuario vamos a hacerle su respectivo cambio y ver cómo cómo se comporta esta blue ven amigos aquí está comiendo bien cuando un pez come eso es bueno es un signo bueno quiere decir que tiene fuerzas para comer que probablemente o las posibilidades de que esté enferma son bajas pero es una muy buena señal de que come y eso es bueno como les comento dejaré que se comenta papillita dejaré que pase una horita para ver cómo sigue comportando si sigue con el mismo comportamiento vamos a hacer un cambio de agua y a ver cómo reacciona amigos vale así que pues ahorita nos vemos han pasado aproximadamente como 30 35 minutos amigos y afortunadamente el comportamiento de nuestro disco ya no fue como lo mostramos al inicio de este vídeo de verdad que no entiendo por qué fue que comenzó a comportarse así es un comportamiento que jamás lo había visto en mis peces si lo he visto en algunas enfermedades que esperemos que este no sea el caso pero como les comento le di la papilla ustedes pudieron ver el detalle que comenzó a comer bastante bien y ahorita pues vean amigos aquí se encuentra de hecho nuestra blue está en la parte de acá se ve pues bastante sana no se mira nada estresada tiene un color bastante hermoso y la forma en la que nadaba ya no es la misma o si es una u otra cosa ahorita vamos a hacerle su respectivo cambio de agua y pues esperemos no pase otra cosa porque créanme que no hay o la razón por la cual haya sido el comportamiento de este pez yo lo veo ahorita pues muy bien no la veo enfermo no la veo bueno no la veo con signos de enferma no la veo con maletas dañadas el color es bueno no tiene indicios de que esté estresada pero no no sé por qué se haya comportado de esa manera afortunadamente amigos ya acabamos de hacer el respectivo cambio a nuestra cuadra de los discos y afortunadamente nuestro pez ya no ha tenido el mismo comportamiento no sé que haya sido no sé si es por apareamiento o cortejo pero no 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 encuentro la respuesta pero ahorita ya anda muy bien ya le hicimos su respectivo cambio probablemente ahorita el acuario se vea un poquito turbio por el movimiento que hicimos sacamos nada más 40 litros de agua pero vean amigos está muy pero muy bien nuestra blue si alguien sabe o tiene una respuesta de por qué nuestro pez se comportó de esa manera pues me gustaría que lo dejara en los comentarios porque yo no tengo una respuesta por el cual esta pequeña blue haya tenido este comportamiento esta blue ya tiene conmigo si no mal recuerdo tres años y medio ya la compré pues grandecita y pues esperemos no le quede poca vida yo quisiera que mis peces me duraran bastante tiempo pero en algún momento tendrán que fallecer es parte del ciclo de la vida pero no quisiera que fuera pues ahorita que todavía viviera más tiempo nuestro pez y lo disfrutemos más así que pues voy a ver qué qué pasa con ella la mantener en observaciones para que si vio que comienza a tener el mismo comportamiento es más repetitivo el comportamiento que vimos hace unos momentos pues estaré trataré de actuar lo más pronto posible para que no pase nada y ya aprovechando este vídeo pues así está nuestra urna de nuestros discos como ya se los comenté cuando montamos o cuando plantamos las vallisnerias iba a haber pérdida de volumen de las vallisnerias porque apenas están acoplando a los parámetros del acuario como la temperatura así que probablemente veamos menos cantidad de vallisnerias al fondo pero es parte de la adaptación esperemos que siga mejorando que siga creciendo ya saben que nada más estoy agregando puro abono líquido de hecho acabo de agrarles un poco de nitrógeno para que estén sanas y fuertes nuestras plantas hay algunas que se están deshaciendo por la temperatura y es normal por adaptación y hay otras que ya comienzan a nacer como la que podemos ver en la parte de acá bajito ya están ahí realizadas algunas vallisnerias además que la vallisneria es muy fácil crecimiento suele adaptarse pues bastante rápido a los acuarios y esperemos que pronto ya no tengamos la vallisneria hasta esta altura sino que crezca hasta la superficie de nuestro acuario aquí tenemos a nuestra scripto no hemos admitido más cripto colina probablemente metamos más pero andamos buscando un poco de sagitaria para que igual entre la sagitaria y la cripto colina pues rodeen lo que es el tronco y se vea bastante bien aunque igual pensaba colocar un poco de sagitaria aquí donde está la vallisneria pero no sé si ya una muy buena opción la verdad no quisiera que se perdiera la sagitaria con la vallisneria así que mi principal opción es colocarla alrededor de los troncos para que luzca y se vea como un efecto de pasto por cierto que igual subió un vídeo donde les comenté un vídeo muy corto donde les comentaba que este disco y este disco que está aquí son la nueva pareja de nuestro acuario hasta el momento no han hecho ningún desorden entonces no puedo decirle cuál es el macho y cuál es la hembra lo bueno de estos peces es que uno de estos creo que no es este creo que es el de acá si vean este nada más tiene una una aletita no recuerdo cómo se llaman este tipo de aletas por las dos como patitas que tienen valga mi ignorancia aquí podemos ver una en la parte de ese voltea vamos a buscar otra toma y ahí está aquí podemos ver una y aquí no tiene la otra entonces esa es la manera en que nosotros vamos a distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra pero todo apunta que este es el macho por su bonó podio y creo que esta es la hembra es algo muy temprano es un diagnóstico muy temprano tenemos que esperar hasta que esto se pues ya desoven sea una pareja 100% confirmada créanme que me ha dado la sorpresa yo los consideraba hermanos porque los compré del mismo tamaño y venían del mismo criadero pero no sé qué haya pasado con estos son peces que se han desarrollado muy pero muy bien están bastante grandes y afortunadamente son la misma variedad tienen la misma edad vienen del mismo criadero y pues esperamos hagan una pareja y sobre todo pues esperemos poder sacar hasta adelante ya saben que al ser un acuario comunitario es muy difícil que saquemos una puesta adelante ya que pues puede haber dificultades además que tenemos a este comealgas que si llegaran a desobar probablemente se comería toda la puesta pues bueno mis amigos espero este vídeo les haya gustado les haya sido de su agrado de verdad quisiera que me dijeran qué es lo que pasó o lo que pudiera estar pasando con esta blue así que este vídeo lo voy a subir lo más pronto posible para que me vayan a identificar qué tipo de problema es el que está surgiendo con esta blue esperemos que no sea nada malo esperemos que nada más haya sido un comportamiento porque está loca este pez y sí que no haya sido por ninguna otra razón el cual debemos de preocuparnos les digo que se encuentra muy bien y seguiremos ahí en observación les envío un fuerte abrazo les agradezco mucho por llegar al final de este vídeo ya saben suscríbanse compartan este vídeo de le me gusta y igual si no han visto los vídeos anteriores pues échense un maratón de todos los vídeos que hemos subido para que tengan un día muy pero muy entretenido de igual manera no olviden visitados en estas redes sociales como es en mí será en el twitter y el facebook que nos encuentran como acuario de tebacán ahí estamos más activos en instagram y en facebook cualquier duda pregunta ya sea que aquí me tardo un poco más en responder seguramente en instagram o en facebook se las voy a responder con mayor rapidez les envío un pero un fuerte abrazo recuerdo mi nombre mi nombre es alberto esto es la comunidad de acuario de tebacán y esperemos que no pase nada malo con esta chiquitina les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo amigos cuídense adiós